Que se haya pagado un costo bajo no implica que te den un mil por mil de aumento. Se puede hacer un ajuste, pero fíjate otras cosas que hacen las contradicciones de esto. A los trabajadores nos están pidiendo desde el gobierno nacional que las paritarias nos superen el 25%. Y en contrapartida nos quieren aplicar un 1.500, 2.000% en aumento del gas y todo lo que implica después el aumento de las naftas, las regiones que tienen, el sector comercial en lo que se denomina los formadores de precios que son los grandes supermercados que probablemente han estado informados antes desde el propio gobierno nacional hicieron un colchón anterior. Fíjate vos que esto que nos está ocurriendo ahora, todos los grandes formadores de precios, todos los supermercados comenzaron con la remarcación ya a partir de octubre del año pasado. Es decir que algo sabían que iba a ocurrir y entonces les dijeron prepárense porque después vamos a buscar estas cosas. Y han aumentado desproporcionadamente todos los valores. ¿Esto puede llegar a traer otras consecuencias entonces con respecto a paritarias, por ejemplo? Las consecuencias en las paritarias es que nosotros no podemos perder el poder adquisitivo que pedimos. Nosotros seguimos requiriendo lo que nos corresponde porque esta es una decisión política del gobierno nacional. Es una decisión que puede ser fácilmente modificable porque, como te decía en el inicio de la conversación, si la recaudación de la Patagonia influyera a la hora de la recaudación del Estado, podría tener alguna posibilidad de tener asidero el Estado para semejante apriete. No somos, no incidimos en el consumo del gas de todo el país. Toda la Patagonia, no estoy hablando de Bariloche, toda la Patagonia. No creo que llegue al 3%. Entonces, cuando se produce esto, obviamente que tenemos que accionar y reaccionar si es necesario. Cuando vos decís lo del ministro, realmente es absolutamente desubicada su actitud. Es parte de lo que pasa a veces, como decimos siempre nosotros, que hay muchos ciudadanos de Buenos Aires que para ellos el país termina en la General Paz y desconocen la problemática local, la problemática patagónica, nosotros siempre decimos que tenemos dos estaciones, la del ferrocarril y la del invierno. No tenemos más estaciones en Bariloche. Y toda la Patagonia es igual. En algunos lugares todavía es más duro. Entonces, esperemos que reaccionen y esperemos que no tomen esto como una pulseada contra la Patagonia. Porque también esto es parte del gobierno, la soberbia del gobierno nacional, es que pareciera que todo lo que vos le querés poner en un debate es como si pareciera que le estuvieras haciendo una pulseada política. Y esto no es una pulseada política. Acá corren riesgo muchas empresas, pero te corren riesgo fundamentalmente muchos trabajadores que no van a poder pagarlo. No es que se nieguen a pagarlo. No van a poder pagarlo. Tienen que optar entre pagar el gas o comer. Entre pagar el alquiler o el gas. Entre producir cada día su asistencia diaria o pagar el gas. A ese nivel nos llevan, ¿no? ¿Ya hubo algunas informaciones que decían que algunos establecimientos los imposibilitaría de abrir esta medida y estos costos? ¿Ya se podrían empezar a vivir las consecuencias a partir de muy poco? No, no, no. No, no, por lo menos hasta el 30 de junio, que es cuando comienza la temporada. En este tiempo están todos los establecimientos, el 90% de los establecimientos están cerrados son refacciones, es decir, que no hay tanta demanda de combustible como tampoco se genera una situación hoy complicada. Lo que están tratando es evitar que se produzcan a partir del inicio de la temporada. Pero en esto nosotros también tenemos que ser claro. Claro, nosotros necesitamos que los salarios trabajadores gastronómicos sean adecuados a la realidad que tenemos en Bariloche. Y nosotros requerimos que la paritaria que en estos momentos estaría por empezar a discutir, nosotros volvemos a exigir lo que nos corresponde. Esto es, que los aumentos de nuestros salarios en nuestra región vayan a los básicos. Porque es de la única manera que nosotros no perdemos poder adquisitivo. Y esto es lo que nosotros planteamos porque volvemos a reiterar. Acá no hay una emergencia económica. Acá hay una necesidad, una decisión política del Gobierno Nacional. Y vamos a acompañar todas las acciones de amparo, de otras acciones que se puedan llevar a cabo. Estamos convocando para el 25 de mayo a las 11 de la mañana. Nos reuniremos los trabajadores acá en Brom y Onel y conjuntamente con todas las organizaciones sindicales de Bariloche. Que esto es muy importante. Este trabajo de conjunto de las organizaciones sindicales se inició el 29 de junio, perdón, 29 de abril, cuando tuvimos cerca de 1.500, 1.700 trabajadores allí en la plaza, en el centro cívico. Lo planteamos, lo conversamos, lo resolvimos el día que estuvimos con el Ejecutivo Municipal, que nos informó sobre las gestiones que estaba haciendo la provincia y ellos. Y después nosotros, el plenario nuestro, resolvimos acompañar esta necesidad de que la gente se manifieste el 25 de mayo. Y si no hay retroceso a esto, lo que buscamos es el paro del 1 de junio y ver si es posible que logremos que el resto de los gremios de la Patagonia también confluya en una medida en toda la Patagonia. Es decir, que no sea solo parte de una acción gremial que hacemos los compañeros de la UOM de Tierra del Fuego, junto a los petroleros privados de Tierra del Fuego, sino que sean en conjunto todos los gremios de la Patagonia los que nos plantemos ante el Gobierno Nacional para decirle que se han equivocado, pero en una forma absurda y además con el agravante de que para actualizar o modificar una situación económica, política del año pasado, la decisión de comprarle gas a Chile también es absolutamente improcedente, pudiendo comprar en Bolivia mucho más barato. Eso también, entonces, esto de actualizar los precios, tienen dos lecturas. Una, política económica para volver a un CEO que, viniendo de una multinacional, está manejando los recursos del Ministerio de Energía. ¡Gracias!